Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas. Si os apetece ver el vídeo y saber lo que he comprado, quedaros que yo invito a venirse, 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 venirse. Lo primero que os voy a enseñar es un contorno de ojo que no he comprado en Carrefour. Este es de la marca Yesmil Q10, que es un antiarrugas y dice que tiene coenzima Q10, ácido hialurónico, derivado de vitamina E y extracto de manzanilla. Trae como sabéis, 15 mililitros como todos los contornos de ojo y es así, chicas y chicos. Pues nada, me hacía falta un contorno y como me encanta cambiar, pues vamos a probarlo. Lo siguiente que he comprado ha sido esta cremita, la he comprado en Mercadona, es un producto de la marca Deli Plus. Es una crema facial anti-edad que combate los signos del envejecimiento y tiene colágeno y silador. Es así, el botecito es precioso, súper mono, muy coqueto, es de cristal el botecito, esto es de pasta dura. La cremita es como un celestito así pastel, huele muy bien, como todas las cremas de Mercadona me suelen gustar. Y nada, las estoy probando y a ver qué tal me funciona. Se me acabó mi limpiador facial, así que me hacía falta reponer otro y estando en Lidl, la tienda Lidl, pues vi este de la marca Cine. Este concretamente es para pieles normales y mixtas. Yo tengo la piel más bien seca, pero es verdad que ahora en verano la tengo un poquillo más normal, un poquito más... con un poquito más de grasita por el calor. Así que me he decidido comprar este y ya os contaré qué tal me va. Con tanto baño, con tanto sol, con tanta playa, piscina, pues me notaba el pelo un poquito más reseco. Y tenía muchas ganas de encontrar un aceite de coco que me lo nutriese un poquito, donde yo me hiciera mis mascarillas y el pelo pues se recuperase. La parte de Carrefour, la parte de cosas ecológicas, las cosas bio, pues vi este aceite de coco que es para uso alimenticio y pone que es Cocomi Bio Organic. ¿Vale? Es un aceite de coco virgen ecológico. Dice que tiene un 100% coco de agricultura ecológica y pues nada. Me he hecho una cuanta de mascarilla con él y la verdad que el pelo, una diferencia a bien mal. Su consistencia ahora es líquida y huele muy bien a coco. Así que chicas, súper recomendado. También con tanto sol y tanta piscina y demás, pues veía que mi color de pelo se estaba poniendo un poquito anaranjado. Y como se me había acabado mi champú de L'Oreal para pelo platino y blanco, que os comenté que tal me fue con él en productos acabados, os quiero dejar el enlace a ese vídeo por si queréis echarlo un vistacito. Pues estando en Mercadona, pues vi este. Estuve viendo varias reseñas y que hablaban bien de él y demás y entonces pues me he decidido a probarlo. Así que, comprado está, ya os comentaré qué tal me va. Se me ha acabado mi crema suavizante de la marca 3M, que me ha gustado muchísimo. El producto acabado, os hablo de él en más profundidad. Así que vi esta otra crema suavizante de L'Oreal y les peteció probarla. Esta trae 250 mililitros, es de L'Oreal, vive aceite extraordinario, crema suavizante y nutritiva. Dice que tiene una nutrición intensa, suavidad y fluidez infinita y brillo sublime. Con 6 aceites de flores preciosas. El producto acabado, os contaré qué tal me ha ido con él. Lo siguiente que os voy a enseñar que he comprado ha sido esta paletita de la marca W7, la Natural Nude. Y chicas, llevo ya con ella un par de semanitas y es una maravilla, a mí me ha gustado mucho. Mirad, como sabéis todas, esto es como de latita, trae 6 sombritas y la verdad que me gusta muchísimo, pigmenta muy bien, es una paletita muy versátil y muy económica y fácil de transportar porque no pesa nada y queréis probarla y no queréis gastaros 25 o 26 euros que cuesta la Naked, la Naked puede ser una buena opción. Otra de las cositas que también he comprado de la marca W7 han sido estos polvos translúcidos, los Banana Dreams, que son un clon de otra marca un poquito más cara. Lo que diferencian estos polvos translúcidos de otros polvos translúcidos es su color, son de color amarillito. Vale, no quiero porque vaya que la líe. No tienen color ninguno, no huelen a plátano ni nada de eso y al tener este color amarillito, si veis la escala cromática de colores, el color que tiene opuesto es el morado. Entonces, pues, polvos translúcidos, por lo que yo he estado leyendo, pues combate o reduce o cubre las zonas moradas que tenga en la cara, por ejemplo, de la ojera, también la arrojece, con venita, etc. Así que ya os contaré a lo largo del otoño y del invierno qué tal me van con estos polvos translúcidos. También he comprado este coloreto de la misma marca, de W7, y este es el Galactic. Trae ese gramito, este es su colorcito, es como un salmón y así más o menos es su color. Es el que llevo puesto yo, que me lo he puesto esta mañana y la verdad que me está gustando muchísimo. Pigmenta muy bien, son súper económicos, viene el packaging, es muy cookie, me gusta mucho. Otra de las cositas que he adquirido recientemente de maquillaje es esta brochita de la marca Wet n Wild. Es una brochita para aplicar los polvitos, es así, negrita y no me está perdiendo nada de pelo. Me está gustando muchísimo. He repuesto con los discos de maquillante de algodón de la marca 100, los Maxi, para desmaquillar lo que es la cara y la verdad es que me gusta mucho porque no es la primera vez que lo uso, son 100% algodón, trae 70 discos y me gusta mucho y he comprado que nada. También he comprado toallita de maquillante de la marca 100. Trae 25 toallitas sin perfume, son suaves para la piel seca y sensible y la verdad que genial. Ya os contaré en más detenimiento qué tal han funcionado estas toallitas. He comprado este gel para la ducha que es un gel pero es aceite de ducha, ¿vale? No es un gel propiamente dicho sino que es un poquito su consistencia un poquito más aceitosa sin llegar a engrasar y es fenomenal para pieles seca o extra seca con tendencia tópica y sirve tanto para adultos como para niños. Deja una sensación muy agradable en la piel y está formulado para minimizar las irritaciones, Me ha gustado muchísimo, trae 475 mililitros, ya lo he utilizado en la falta de veces y muy bueno, muy buen producto. Así que en productos acabados también os contaré qué tal ha funcionado. Aunque se está acabando el verano, uno de los productos que he comprado pues fue este crema bronceadora de la marca Hawaiian Tropic es de 330, trae 180 mililitros, factor de protección 30, es un poquito psicombollizada, se absorbe muy bien la piel y me encanta. Lo siguiente que os voy a enseñar no es nada de maquillaje, ni cuidado facial ni del cabello, es de decoración, ¿vale? He comprado 6 cojines, lo que son las funditas porque el relleno ya lo tenía. Esta fundita la he comprado allí en un bazar chino, me ha costado 2,50 euros y es muy mono porque tiene frases, frases que te hacen reflexionar. Para cambiar el mundo, cámbiate ti mismo, tú tienes el control, perdona y déjalo ir, preocúpate de la hora, sin acción no vas a ninguna parte, etcétera, etcétera. Este que es monísimo que cuando lo vi me encantó que son puertas de distintas formas y colores. Mira qué mono es. De este me he comprado 2, este y otro. Es este de los Buda y es súper, súper bonito, me encanta. Os dejaré aquí una fotito para que veáis cómo queda puesto en el sofá. Y bueno, chicas y chicos, estas han sido mis compritas en el mes de agosto, espero que os haya gustado. Si es así, me haríais muy, muy feliz si me dejaseis un dedito arriba, así sabré que os ha gustado el vídeo y que seguiré haciendo este tipo de vídeos. Si compartís el vídeo en las redes sociales, os lo agradecería en el alma. También me gustaría que me dejaseis un comentario bonito y constructivo y si no estáis suscrito, suscribíos. También os invito a que os suscribáis a mi canal de blog Pandora Minchu Vlog donde dejo vídeos de mi día a día. Os dejo con este vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!